y bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, les saluda Jacqueline Granda desde el centro del mundo, Quito, Ecuador, y el día de hoy nos hemos dado cita para darle apertura y un espacio a una persona muy especial, su nombre es María Gabriela Rivadeneira, y nos acompaña en esta transmisión para contarnos un poquito acerca de cuánto terapéutico ha sido esta aventura en la cual nos invita a conocer acerca de Fuerza Rosa Ecuador, bienvenida María Gabriela, esto es tu espacio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Jackie por este espacio, por permitirme también compartir un poco más también de mi historia, y muy buenas noches, como decías, a todos, buenos días y buenas tardes también. Gracias, gracias María Gabriela, bueno pues para toda la gente y nuestra audiencia que nos escucha en este, en esta serie de podcast en el que abordamos varios temas que nos invitan a viajar y a conocer un poquito más de la parte humana de las personas que están de como gestoras o como parte de estos proyectos innovadores y humanos sobre todo, queremos presentarles a una mujer que ha transformado su su experiencia de vida en una posibilidad para muchas otras mujeres, así que cuéntanos María Gabriela, cómo cómo ha sido para ti esta aventura y para todas las personas que no te conocen o que no han escuchado de esta historia, cuéntanos de qué se trata esta experiencia de vida que ha transformado tu trascender en este trajinar de la vida y de la de muchas otras personas. Muchas gracias Jackie, claro que sí, bueno yo soy María Gabriela Rivadeneira, tengo 38 años de quito, soy paciente oncológica también de un cáncer de mama, en el 2014 fui diagnosticada de cáncer de mama infiltrado en grado 3B con metástasis a los ganglios, desde ahí es lo que empezó mi historia, empecé a ver la vida de distinta manera también cuando yo recibí esta sentencia de muerte, porque yo antes no tenía conocimiento realmente de qué era un cáncer, para mí la palabra cáncer era igual a muerte, con el caminar también empecé a tener esta necesidad, a tener este sentir de encontrar el por qué y el para qué llegó este diagnóstico, ahí es cuando empecé a estudiar, a también a como tú dices, a este caminar terapéutico en el que me ha servido a mí en lo personal a encontrar el amor propio, en el también en el perdonar, el dejar muchas creencias de lado, como es el tema de la palabra cáncer igual a muerte, ahora yo lo puedo decir que después de un cáncer hay mucho más vida, hay mucho más por hacer y ahora yo lo estoy viviendo de esta forma, mucho más feliz también. Yo te felicito María Gabriela por toda esta labor que tú has hecho, pues de manera personal te comparto a ti y le comparto a la gente que nos escucha, que yo no había tenido ninguna experiencia tan cercana con el cáncer hasta cuando mi papá fue diagnosticado con un cáncer y ya en una época terminal en la que a partir del diagnóstico tuvimos su compañía como unos dos meses más, pero previamente a eso disfrutamos muchísimo de viajar, de compartir muchas otras cosas sin saber que ese momento realmente llegaba y fue después de esto para mí también de cierta forma terapéutica poder apoyar a otras personas que están viviendo este diagnóstico, porque el diagnóstico no lo recibe solamente la persona que está diagnosticada, sino también su familia y es así pues que con mucho orgullo yo lo yo lo digo a las personas que nos escuchan que así fue que te conocí cuando vi que creaste esta fundación y dije bueno pues cómo puedo aportar porque en función de la experiencia de uno tiene dos alternativas, se sume en esa tristeza de perder a alguien con cáncer o tal vez aporta con toda esa experiencia que nos ha dejado esa situación que por cada vez circunstancia se presenta pero que que nos ayuda también a crecer como seres humanos y que hay muchas otras personas que están necesitando de ese apoyo entonces en este caso cuéntame cómo ha sido para ti el poder apoyar desde tu experiencia y siendo ya también una una gran triunfadora ante el cáncer que puede ahora apoyar a muchas otras mujeres sí con mucho gusto también en este caminar como tú mismo lo dices el cáncer no sólo nos topa a las pacientes también nos topa también les llega a lo que son nuestros familiares a nuestra pareja y a todo a todo esto lo que va y yo lo que les puedo compartir durante este caminar es el tema del conocimiento de tener y de ampliar de tener también esa parte esa apertura de de la empatía del querer aprender un poco más del cáncer de que es el cáncer de su tratamiento de sus efectos también de su parte emocional que es que nos afecta muchísimo el cáncer no sólo nos topa a la parte física en mi caso yo no tengo los dos senos el seno izquierdo me lo retiré para salvar mi vida y el derecho para prevención entonces o sea comprender también esta necesidad que es el dar a conocer más acerca del también con la fundación ha sido una linda experiencia porque antes del cáncer yo siempre quise hacer algo siempre quise ser voluntaria siempre quise tener alguna activarme en algo siempre quise siempre quise pero nunca lo hice simplemente yo me llevé al al punto de trabajar y seguir superándome en la parte económica en la parte profesional pero dejé de un lado ese otro la esa otra parte perdón cuando ya me llegó el diagnóstico es cuando empecé todo este caminar toda esta activación también me volví una activista frente al cáncer a realizar campañas y a de una manera más más firme se puede decir más constante de ahí se creó la fundación con la bendición de dios también y del universo la tenemos ya dos años se ha ido conformando la fundación en este caminar ha sido muy bonito ha sido realmente una experiencia muy hermosa pero al mismo tiempo también una experiencia muy fuerte porque el expresar y el decir tengo cáncer sí el salí de esta historia salí de este proceso es hermoso pero todo lo que se ha venido caminando dentro de esto también ha sido fuerte porque nos vemos bajo la puedo decirle también indignación también de muchos recursos que nos hacen falta también bajo la otra parte de de la gente también que es este llamado a la empatía al no vernos desde la parte de la victimización sino también en que somos unos seres humanos más también en que estamos pasando por este proceso lo estamos viviendo y lo hemos sentido mucho es aquí en donde nosotros hacemos mucho énfasis al tema del no al abandono en parte de la familia en parte de las parejas a la sociedad en la parte de los empleos también a ese otro lado de que también somos seres humanos tal vez entramos en un proceso de que no estamos produciendo se puede decir en ese momento al cien por ciento pero no por ello dejamos de sentir o de ser válidos también en este mundo entonces a todas estas cosas nos hemos unido desde mi experiencia desde la experiencia de muchas pacientes porque ya ahora en la fundación estamos contando más o menos tenemos con unas doscientas veinte mujeres también tomemos en cuenta de que el cáncer de mama no sólo afecta a la mujer también afecta al hombre tenemos ya porcentajes y pacientes oncológicos de cáncer de mama en hombres entonces es aquí también este llamado que le hacemos a la sociedad en que nos involucramos totalmente en todo en todo este proceso qué valioso mensaje maría gabriela porque claro como tú dices es un diagnóstico que no es solamente para una como mujer para la familia también sino que los hombres también son propensos a esto y que que valioso ser empático con una situación en la cual todos podemos aportar pero también es muy fácil ser indiferentes entonces creo que es un mensaje muy muy valioso para las personas que nos escuchan de enterarnos un poquito más de cómo podemos aportar o solamente informarnos para saber en caso de que de que se pueda dar información a alguien que lo necesite y en este punto quisiera preguntarte porque maría gabriela debe haber sufrido no esta transformación más que sufrido sino haber experimentado esta transformación de maría gabriela antes del diagnóstico y después del diagnóstico cómo 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 tú ves esa maría gabriela de antes y cómo te ves tú ahora cómo te ha servido eso para poder aprovechar el mayor recurso que nosotros tenemos que es el tiempo y la salud claro que sí para mí bueno esto a mí me desgarró totalmente no puedo decir que simplemente fue duro porque a mí me desgarró me ha desgarrado mi cuerpo me ha desgarrado mi corazón me ha desgarrado hasta el alma porque entré también en una depresión muy fuerte he llegado a tener entonces es ahí en donde yo veo a la gabriela de antes incluso antes del diagnóstico yo también tenía depresión pero yo no lo asumía no me no quería hacerme responsable ni siquiera aceptar porque me daba vergüenza porque me daba vergüenza y ante la sociedad lo veíamos como algo mal pero ahora no ahora es el cáncer yo le veo como ahora mi bendición porque él me permitió mostrarme tal cual como soy me permitió mostrarme sin cabello sin cejas orgullosa soy en decirlo en que soy la primera mujer ecuatoriana en hacer un destape en mostrarme sin mi cabello mostrarme sin mis senos mostrar mis cicatrices mostrar también esta otra parte que tengo que es mi debilidad el decir en que he sufrido depresiones en que he tenido caídas y caídas muy fuertes pero el mismo también tiempo puedo decir ahora en que me he levantado en que ahora sigo adelante sigo creando hábitos lo sigo manteniendo y sigo tratando de de seguir de seguir avanzando pero ahora es ya desde la parte consciente de que me estoy haciendo responsable de mi vida incluso también me hago responsable de mi sentir de que a veces digo ya no avanzo ya no puedo pero me tomo el tiempo para descansar y es ahora cuando comprendí en que me tomo ese tiempo pero también tengo que decir hasta cuándo hasta cuándo me tomo ese tiempo y seguir avanzando entonces ahora puedo decir que la Gabriela de antes era una niña era una niña que tal vez estaba callada pero la hora la Gabriela de ahora sigo siendo una niña pero ya esta niña es más feliz puedo reír me acepto tal tal cual como soy con mi lado oscuro y con mi lado luz entonces ahora sí puedo decir lo que lo estoy viviendo y lo estoy viviendo conscientemente genial y sobre todo porque esa parte esa dualidad no de la oscuridad y de la luz en cada uno de nosotros de una u otra forma va a impactar para las personas que nos siguen y en este caso tú me dices bueno son doscientas personas que están ahora que están beneficiándose no del de la obra que hace la fundación que obviamente como fundación necesita apoyo necesita difusión necesita ser visible y esa es una de las razones por las cuales te he invitado a a realizar este podcast conmigo que que tengo realmente el honor de conocerte y de disfrutar de toda esa de toda esa luz no que tú compartes después de de esta experiencia tan tan increíble que te convierte en una mujer triunfadora y especial y vulnerable también que nos motiva cada uno a a repensar nuestras vidas propias porque a veces tenemos todo y no tenemos ninguna enfermedad catastrófica o grave y aún así nos quejamos y aún así no somos felices y aún así molestamos o no o no somos soberbios entonces este es un mensaje realmente para todos porque teniéndolo todo no 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 somos gratos entonces en este punto quisiera decirte también que tú has sido reconocida a nivel internacional justamente en este año 2020 como una de los de las líderes influyentes en este año y qué alegría que este reconocimiento llegue a ecuador representado por una mujer como tú qué piensas acerca de eso es algo que te lo esperabas lo lo conocías lo sabías cuéntanos un poquito sabes que aquí me me llenó de tanta sorpresa o sea de tanta emoción y tanta felicidad porque cuando todo esto empezó incluso el tema de de mi caminar del activismo frente al cáncer nunca fue para buscar este reconocimiento no lo llevo desde esa parte de buscar no sé ser reconocida pero también yo incluso tenía un un choque se puede decir interno hacia esa palabra con el caminar también con la aceptación y el ver el por qué tenía ese encontrón con esa palabra ahora lo veo en que el reconocimiento es sí es por una labor en que lo he venido realizando es por una labor en la cual tal vez es esta voz en que soy de muchas mujeres en que no se atreven como yo en un momento no me atrevía a hablar de mis debilidades porque muchas veces me enfoco también en la parte débil que soy porque creo que todos tenemos esa parte y también de la parte de la fortaleza que es fuerza rosa en donde nos enfocamos para seguir saliendo adelante este reconocimiento que ahora lo he tenido me lo me llena de tanto de tanto amor de tanto agradecimiento y de que incluso se me llena la los ojos de lágrimas realmente porque es una emoción es una emoción a la cual no se busca en lo personal no le he buscado pero la vida me va dando entonces esa es a otra parte en que digo gracias gracias a dios gracias al universo y gracias al cáncer que a él y a mí misma me ha permitido seguir avanzando entonces este reconocimiento también no es sólo para mí es para todas las personas que han venido acompañándome durante este camino que han venido guiándome también que me han venido también conmigo incluso hablándome las orejas porque es lo que necesitamos también la parte de la unión el decirnos las cosas como son el ser francos el decir las cosas si son blancos o negras porque así es o sea no es ni tampoco no es nada malo ni nada bueno pero todo como uno lo va recibiendo es las cosas que lo va acogiendo con mucho amor y eso es lo que yo ahora lo hago acogerlo con mucho amor con mucho agradecimiento a todas las personas que me han venido acompañando en este camino me siento muy orgullosa de eso y nosotros nos sentimos muy orgullosa de la fundación bajo tu creación porque realmente para uno poder crear algo tan poderoso tiene que haber también sufrido una situación tan increíble entonces yo también te digo me lleno de mucho orgullo porque todas es toda esta labor que todas las personas realizamos y en este caso específicamente la labor que tú realizas como gestora y creadora de fuerza rosa ecuador es importante que sea reconocido y cuando yo vi el reconocimiento me sentí muy feliz no solamente por ti sino por todas esas personas que honestamente no sabía el número de personas que es un montón estás ayudando porque como dices tú te has convertido en la voz e imagen de esas mujeres que tal vez todavía les da vergüenza o les o o de pronto necesitan verse identificada con una persona que ha superado para justamente tener esa fortaleza y poder decir wow ha sido reconocida por una por una organización a nivel internacional dentro de lo que tiene que ver educación de liderazgo en diferentes países del mundo y esto yo creo que que estés visible fuera de ecuador y dentro de ecuador es muy importante para para decirte pues vamos maría abriela lo que estás haciendo es grande lo que estás haciendo es positivo lo que estás haciendo es muy bonito y esto es para apoyar esto es para decirte wow sigue adelante entonces me parece algo muy muy bonito y estoy segura que mucha gente va a estar de acuerdo con con ambas no porque a veces uno no se hace las cosas por el reconocimiento sino justamente por una por un propósito de vida que es el que tú encontraste gracias a esta experiencia que como tú dices bendita esta experiencia porque te ayudó a salir y a reflejarse la verdadera maría gabriela que estaba de forma genuina guardada para mostrar si crear fuerza rosa ecuador entonces yo quisiera preguntarte como como ya un poquito para ir finalizando en todo este este viaje que es lo que tú has sentido sobre todo no en este tiempo de de confinamiento cómo ha sido el disfrute por ejemplo con tu familia con la organización con la gente que está contigo porque si bien es cierto no podemos salir por ahora de una forma en la que estábamos habituados pero cómo ha sido para ti esta experiencia dentro de casa teniendo también que hacer labor teniendo que apoyar a otras personas que están en la organización en la fundación perdón al inicio de la pandemia si fue bastante fuerte porque nosotros estábamos recién empezando como fundación estábamos plan ya teníamos ya una un calendario de de programas que teníamos nosotros damos lo que son charlas presenciales que lo damos tanto en en caía en menquito teníamos ya algunas incluso en la costa cuando ya llegó la pandemia es como que nos pusimos nos cortaron los brazos yo no menos sentía así en esa parte después ya un tiempo si nos permitimos meditar organizarnos también pero ahí es en donde entra la creatividad esta parte de nosotros en que al también a seguir evolucionando al cambiar también nos adaptamos buscando métodos también ahora lo estamos llevando por vía online no lo puedo decir en que descansamos un momento internamente pero para las chicas para las pacientes oncológicas no se hubo no tuvimos un descanso no no tuvimos esta parte de decir sí vamos a parar porque afuera no nos permiten pero mientras tanto nosotros acá adentro desde casa fue algo muy bonito fue algo una experiencia lo puedo decir este dos mil veinte conjuntamente con la pandemia fue cuando más fuerza rosa se fortaleció fue cuando fuerza rosa más ha seguido creciendo ha seguido expandiéndose también ahora con la bendición estamos llegando también hasta machala que es un una noticia en que nos llegó nos llegó la semana anterior en que necesitamos más brazos por allá entonces es aquí en cuando nosotros decimos ante el enemigo se podría decir que es un virus nosotros lo convertimos en un aliado en un amigo el cáncer lo vimos desde esa forma en un inicio pero lo transformamos totalmente ahora ser una bendición entonces desde aquí nosotros lo que tenemos este poder de los seres humanos de cambiar de transformar de evolucionarnos con la creatividad y con el apoyo eso es sobre todo el apoyo de las personas yo los llamo mis ángeles porque son las personas en que nos han ido ayudando y a la vez nos hemos venido ayudando porque mutuamente nos hemos fortalecido cada una yo no lo puedo decir en que somos perfectos en que yo lo soy perfecta en que yo me he sanado y soy un una santa lo que sea no es así porque también tengo mis valencias pero este camino ha sido tan hermoso de irnos complementando de irnos uniendo entre entre personas entre seres humanos y sobre todo entre esos corazones de que nos gusta el servir que es lo que a mí me ha llenado enormemente claro que sí maría gabriela el servicio realmente es una de las de los dones o de las actitudes que uno puede tener para para dar y para recibir no para poder llenarse el espíritu de una forma de una forma muy especial y muy diferente y bueno terminando también este encuentro que yo te agradezco un montón quisiera que quisiera que todas las personas que nos escuchan sepan que con maría gabriela con la fundación fuerza rosa ecuador estamos organizando ciertas salidas especiales que tiene que ver mucho con los viajes terapéuticos pues son salidas de una forma de una forma biosegura por ahora después de la de la pandemia cuando ya pasemos seguirán siendo igualmente de forma biosegura para poder encontrarnos en espacios que sean abiertos en donde podamos vivir una experiencia de esparcimiento en medio de la naturaleza y podamos decir gracias a la vida porque estamos vivos y gracias a esta experiencia porque ahora soy una persona con una energía transformada así que para finalizar maría gabriela cuéntanos por favor en donde te podemos encontrar cómo te podemos seguir porque mucha gente le interesará mucho saber acerca de todos los servicios que ustedes como fundación ofrecen a las personas que nos escuchan como 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 personas que de pronto deseen informarse sea que tengan una persona cercana con el diagnóstico o ustedes mismos tal vez o de pronto quieren conocer más para poder apoyar a la fundación cualquiera sea su caso todos son bienvenidos y todas son bienvenidas así que coméntanos y con eso no nos estaríamos despidiendo con un mensaje final por favor claro que sí les invito a que nos sigan en nuestras redes en que estamos en facebook como fundación fuerza rosa s estamos de la misma forma en instagram también nos pueden llamar al número celular al 0 9 8 4 13 75 23 la fundación en lo que se enfoca es en el apoyo emocional en las terapias individuales grupales también estamos contando ya con unos retiros y sobre todo con estos espacios de estos espacios de terapia viajes terapéuticos que son muy importantes para hacer estas descargas que tanto los estamos necesitando también y mucho más ahora en este tiempo de de la pandemia que lo hemos estado viviendo muy bien tenemos entonces los contactos bueno yo ya soy fiel seguidora de maría gabriela pero a los que todavía no lo son pues háganlo y no me queda más que agradecerte maría gabriela por tu tiempo por tu experiencia por tu linda energía y sabemos sabemos que vamos a estar apoyándonos mutuamente desde donde estemos para la gente que necesite en fuerza rosa ecuador a todas las personas que se suscriben a este podcast viajes terapéuticos les invitamos que lo escuchen y que le sigan a maría gabriela también en fuerza rosa ecuador y les invitaremos para una próxima emisión muchas gracias maría gabriela que tengas un hermoso día y les mandamos muchos saludos soleados desde quito ecuador muchísimas gracias a ti ya aquí y a todos los que nos están escuchando muchas gracias gracias